Para Bayo, lo más maravilloso de trabajar en este pluvoso hotel es que pueda ser de grandes amigos. ¡Una sorpresa! Hashtag amigos, hashtag familia, hashtag trabajando. Aunque con algunos vamos a terminar esta fiesta. Y hablo de ti, oso. Cueste un poquito más. ¿Amigo? ¿Amigo? ¡Amigo! Sí, pero no exageres. Los Bits Bags. Este mes, en Discovery Kids. ¡PBSK Racing finalmente está aquí! Una experiencia que solo puedes vivir en tu computadora o en tu PC. En tu computadora o tu PC o tu laptop o con tu celular o con tu tablet o con tu dispositivo móvil. Nuevas e intensas carreras de batalla. Ya sea en dos jugadores, tres jugadores o cuatro jugadores o multijugador online. ¡Son súper divertidos! ¡PBSK Racing ya a la venta y ya disponible! ¡Descárgalo ahora! ¡Hora y apoya en mi canal de YouTube! El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños es Discovery Kids. ¿Habrá globos? ¡Globos, por favor! ¡Claro! ¿Berritas? ¡Por supuesto! Además, tu nombre podrá salir en la pantalla. Y todos podrán verlo. Tu abuelita, tu vecino, el perrito del vecino y los niños de todo el planeta Tierra. Bueno, casi todos. Dile a tus papás que entren aquí y llenen el formulario una semana antes de tu cumple. ¡Mi cumple kids! ¡La fiesta está por comenzar!